Llegamos con una bebida, para ir bien, igual agua, siempre tenemos que cargar con nuestra agua. Da vuelta a la derecha por North Updicker Road. Porque también te deshidrata, los mismos colores siempre agarran. Y un alacrán de estos. Y un alacrán de dos pisos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Su compadre Martínez de DJ Palas, desde aquí del estado de Michigan. Un saludo al compadre Chicano, hasta allá, Tampa, Florida. Al DJ Pollito, Los Ángeles, de costa a costa, el saludazo. Si me mandan ahí un mensajito, les mando un saludo en el otro video. Aquí estamos en este video, donde les muestro una super tocada. Que perrísimo se puso ese día. Cómo bailó la gente. Me pidieron canciones que yo no me imaginé tocar. Y si las tenía, las toqué. Este, ¿qué más? Este soundcheck que hice con la Sarsier. Perrísimo, perrísimo el soundcheck. La verdad, donde quiera que nos paramos. Queda muy bien el nombre del sonido cuando lo ven. Ya me volvieron a contratar. Y me volvieron a contratar otros clientes que ya me habían contratado. Porque les gustó. Tanto como se escucha, como tanto como toca uno. Esta tocada fue... Creo que era una boda. Era una boda. Y no, pues olvídense. Se puso buenísima. Escuchen esta canción de rock en el soundcheck. Pónganse los audífonos y apriéntenselos un poquito para que lo escuchen bien. Cómo suenan estas bocinas. La gente dice, mira, este... Antes traían unas bocinas más grandes y ahora están más... Pues sí, se ven muy bien. Escuchen este soundcheck. Y ven el videíto. Algo que les traigo que quiero compartir con la gente de otros países. También que ven el video, los videos, cómo son las tocadas para este lado en Estados Unidos. Y específicamente en esta parte, en el estado de Michigan. Estamos acá pegados a Canadá. Pero es muy diferente en California. Pues usas un equipo mucho más grande en lugares más grandes. En Texas también se usa mucho usar equipos grandes. En Atlanta, en otros lados. Pero para acá no. No es muy común usar. Ya ven, este año solamente usé una vez el equipo grande. Las Music Son solamente una vez en todo el año. Y me han salido más tocadas, pero con el equipo chico. Les dejo estas imágenes. Sale. Creo que aquí es. Está bien chiquito. No tengo espacio para las luces porque las torres. Este es el lugar por la parte de afuera, amigos. Mucha vegetación ahí. Se parece como al lugar donde fui a tocar el otro día. Que era la Ile Libre, pero tenía esa tierra. Bien, de vuelta improvisando. Bien, de vuelta improvisando. Si pongo la barra. Me va a tapar a mí la cara y todo ahí arriba. Y lo que hice fue que en esta té puse la hamburguesa ahí de la luz. Entonces, esta me sirve para poner una luz allá y la otra. Y nomás. Así ya no me tapa la cara mía. Para así improvisamos. Algo así, muchachos. O qué opinan. E-box 12. Uno por lado. La luz ahí en la té. 140 personas. Está chico. No tiene caso poner la C-box 8 porque ya se vea mucho sonido. Ahorita voy a calar con este zar como se oye. El lugar, sí. No creo que ponga humo. No creo que ponga humo. Ahí dice anuncios de no fumar. Hay anuncios de no fumar. Y no creo que me dejen echar humo. Si no prenden estas madres. Espingos de agua. Ya me quité de aquí. Pues ahí está un anuncio de que no me pare aquí porque es... Pueden llegar los bomberos para cualquier cosa. Me tuve que poner allá de aquel lado. Son bien estrictos. O sea, aquí se mete uno en Honduras. Y una vez acercas desde el principio. Ya que se acabó. Tienes más enchufo ya. Cuando suenan los tambores a la orilla. Bueno amigos, yo lo escuché un poquito saturado. Entonces le voy a meter las Evox 8 a un lado. Para que le ayude un poquito a las 12. Para que no estén tan saturadas. Vamos a oírlo ahorita. Disculpen el tiradero. Vamos a oírlo. Ya es las 4. Oírlo. Hay que elegir un poquito. Como el aturado. Vamos a oírlo. Ya es lazuk oullelo. Vamos a oírlo. Ahí lo escuchá. Me dice que bicicleta se haz el también. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues no, no le dije nada Sabía que era la de las fotos Porque ¿Qué caso le va a hacer uno a ella? Este, pero pues Ya empezamos ahí Y lo volvió a llegar ¡Ey! Este, los niños Diles que pues Abran espacio Los niños Que no sé qué Que no sé cuánto Bueno, pues ahí estoy anunciando Y traía una ayudante Que pues era su hija De unos 20 años La hija Empezó a echar poquito humo Y la niña se molestó Pues empezó Se molestó por el humo Y llegó a la mamá otra vez ¡Ey! Oye, este La cámara de humo Le dije Sabe que esa no la voy a mover Esa ahí está Ahí se queda Y no la voy a mover O sea, ya me había Este Calentado yo No sé Si hice mal Pero pues es que Ya, ok Y se fue Ya no volvió en todas las fiestas Me dejó tocar Ya no volvió en todas las fiestas Pero Sí, sí No sé si les ha pasado así Gente extraña El evento Quiere hacer el evento Pero Todo chido Las sillas y los niños V fullness Vamos Vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y llega una muchacha y me dice, puede poner cumbias. Así. Yo me quedé pensando, entonces, ¿qué estoy poniendo? Es la tercera vez que me pasan en la vida. La primera vez, fue la primera vez que toqué en una fiesta, yo como jazz o como solista, se puede decir. Y estaba tocando banda y llegó la quinceña y me dice, ¿me puede poner banda? Le digo, mija, esa es banda. Y ahora me pasó, tenía cumbias, estaba poniendo cumbias. Y me digo, ¿puede poner cumbias? Ok, yo sé que hay cumbia norteña, hay cumbia sonidera, no sé cuál cumbia quería, porque yo estaba poniendo cumbias. Entonces, no me especificó de qué género de cumbia quería. Y pues por eso me quedé así. Hasta se enojó, pero la vi que se enojó cuando no le ponía. Pero es que estaba poniendo cumbias, no sabía cuál quería. No sabía cuál quería. Pero, todo se lo viene. Bonito, bonito que bailó la gente de ahí, bonita gente de Zacatecas, que no me imaginé que fueran así, que tuvieran ese ambiente. Y me volvieron a contratar esta tocada pasada, este sábado fue de ahí mismo con ellos. Ahorita también me hablaron que tengo otra tocada de otro cliente que me había contratado para noviembre, que no me lo esperaba. Yo no me esperaba tocadas en octubre, noviembre, pero gracias a Dios están llegando. Chequen esta música, hay una música que yo normalmente no toco. Llegó un señor mayor y me dice, oye, ¿tienes polcas? Y yo, pues polcas, no, no, no sé, no, 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 no acostumbro. Pero que voy viendo en mi playlist, ahí en la búsqueda, tenía como unas 16 canciones de polcas. Y le eché polcas al amigo, bailó la gente, los jóvenes, los grandes, todos bailaron de todas las canciones. Entonces, buenísimo la mente, chequense. ¡Claro una canción, BS-1! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! 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 5 andes que digo Cada día se te nota El miedo que me lleven Solo quiero saber Que me lleven sin mí Sabes que nos merece tu cara preciosa, tus besos en él. Deja que diga el bolso, que no querrima. Diga la marca del pecho que lleva. Todo el pecho se me trajo en el momento que te conocí. Es permanente que no hay nadie que tenga ni la boca. Seguro que aquí se queda. Amor de noches, que tú tienes que quedar. Si te apagas tu vencer, hará que tú me quieras como soy. Y andamos por las ramas, por ti casi por nada. No tengo más noticia que tu amor. No tengo más noticia que tu amor. No tengo más noticia que tu amor. No, 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 no. No te baila, hola. No te baila, hola. Que siga. Oh, no, no, no. No sé. No sé. Y pues nada amigos Ahí estamos Este sábado voy a otra tocada Es muy importante esa tocada Es para un El dueño de un restaurante Este Aquí del área Entonces ellos procuran mucho a los DJs Tienen mucho trabajo para los DJs Nunca me han contratado a mi El DJ que contratan normalmente a ellos Fue el que me paso esa tocada Me dijo no puedes ir tu yo no puedo Le digo yo creo que si Entonces pues hay que Hacer buen trabajo, quedar bien Espero que les guste Tampoco no le quiero quitar la chamba a ellos Pero pues es que Pues es que la gente Es como si contratas un pintor Y te gusta más como pinta el otro Pues vas a contratar al otro Yo pienso No quiero ser Pues así Pero pues cada quien Hace su trabajo A la gente le gusta Cada quien el del otro O le puede gustar O puede decir Sabes que no me gusta más El que teníamos Y dejan al mismo Eso puede pasar también No 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 significa que yo le vaya a quitar las tocadas A lo mejor ya no me vuelven a contratar a mi Es lo normal Pero les mando un saludazo Mándenme masajitos A ver quien le manda mensajes ahí Y un saludazo En un mensaje En un video Ahí Ponganme el nombre y todo Y les mando un saludito Es como Dr. Martínez DJ Palas Saludazos Saludazos